Este del lado derecho acá, es Prieto, Prieto rayado, oscuro rayado, ese es el chindo, el marihuana, se las han rayado también acá, Juega el chindo, cuadra la pila, se juega al marihuana, cuadra la pastoría, por el lado de la vara, el chindo, por el lado contrario, el marihuana, carrera a 200 varas, carril, la pastoría, indeurango. Este del lado derecho, el chindo, el lado derecho, el marihuana, y no viene marihuana, viene bien arreglado nada más. ¡Dame un chico! ¡Chindo! Así es, me gusta, así va. Bien, gracias a Dios. Por acá para el primo de Puebla, Santa María, oiga, que barbaridad, ¿eh, primo? ¡No hay lazos! Que vienen, ya saben lo que van a hacer, oiga. Correr, si no les van a soltar puetazos por montón. Van a soltar puetazos. El chindo, ¿eh? ¡Hinchazón! ¡Chindo! ¡Saque el uno! ¡Hinchazón! ¡Ok! ¡Señor! ¡No vas a concierto! ¡Yo me voy a hacer algo! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, bueno adentro! ¡Con todo el mota! ¡Vamos adentro, marihuana, señores! ¡Con todo el suyo que hay! ¡Vamos, pues! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no, no! Gana el marihuana, cuadra la pastoría